Le trasladamos información de última hora a nivel internacional y precisamente tras dos semanas de llevarse a cabo el juicio en contra del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández ha sido declarado culpable este viernes de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York. Al término del juicio histórico que puede llevarle a pasar el resto de su vida en la cárcel y tras un día y medio de deliberaciones el jurado de 12 personas anunció su veredicto unánime poco antes de la 1.30 de la tarde, culpable de los tres cargos de los que se le acusaba según la fiscalía. Sin embargo, también el exmandatario indicó soy inocente, díganselo al mundo, los amo. Así afirmó el exmandatario Hernández de 55 años al abandonar la sala dirigiéndose a sus familiares, entre ellas dos cuñadas, ya que ni su esposa ni sus hijos recibieron el visado para poder viajar a Nueva York y escuchar el veredicto de las autoridades. Asimismo, se dio a conocer que los tres generales que testificaron a favor en el juicio tampoco recibieron el visado. Después ha seguido el veredicto moviendo la cabeza con incredulidad a medida que el jurado del portavoz respondía a cada una de las preguntas que formuló el juez para establecer su culpabilidad. La fiscalía, que sostiene que el expresidente creó un narcoestado durante su presidencia, es decir, en el periodo 2014-2022, lo acusaba de conspirar para traficar drogas a Estados Unidos, así como conspirar para traficar armas y posesión y que son pasibles de cadena perpetua. La condena en semanas o meses, según lo que han indicado las autoridades, el juez todavía debería anunciar la condena del expresidente en las próximas semanas. El abogado de la defensa anunció que su cliente apelará a este fallo y ya que sostiene que es inocente. El expresidente seguirá así los pasos de su hermano, Tony Hernández, y Giovanni Fuentes, un estrecho colaborador de este que cumple en cadena perpetua en los Estados Unidos. Otros de los condenados por el mismo delito son Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y el diputado Freddy Renan Najera. Según la fiscalía estadounidense, Hernández participó y protegió entre 2004 y 2022 a un diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República, también a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. A cambio, habría recibido millones de dólares de los carteles, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos, recordamos también ese maratónico juicio de al menos tres meses. Hoy se ha hecho justicia, según lo que han indicado algunos activistas de derechos humanos, frente a la corte en donde se dictó la sentencia del exmandatario. Esperamos que lo condenen, indicaban algunos a las afueras de este tribunal federal, mientras el expresidente se convierte en el centro de la atención allá en los Estados Unidos. Y, por supuesto, también se habla acerca de cómo ha transcurrido este tiempo. Recordamos que fue extraditado en abril de 2022 hacia los Estados Unidos y tres meses después de ceder el testigo de la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, el condenado, que es el autor de la famosa frase «le vamos a colocar droga en la nariz» y no se van a dar cuenta, según es lo que indicaban los testigos también. Este fiel colaborador del gobierno llegó a jactarse de los elogios que se hicieron allá en Washington durante su lucha contra el narcotráfico. Y así sucesivamente podemos hablar acerca de lo que ha transcurrido desde el momento en el que Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras, fue extraditado hacia los Estados Unidos, en donde hoy un juez lo declara culpable por los tres delitos que se le señalan y, por supuesto, todos ellos relacionados al narcotráfico y tráfico de armas.